Mi abuelo creó el taller, la tradición, el arte, el calzado, el hacer un zapato muy bien hecho. Mi padre llegó en un momento muy empresarial, es decir, con filosofía de marca, marketing, desarrollo del producto. Cuando llegué yo, eran los finales de los 70, digamos que muy incipientes los 80. A mí me tocó la internacionalización y el diseño, yo aterricé en esa era. Por lo tanto, mi gran reto fue la internacionalización y a través de una colección muy imaginativa y muy creativa, que en ese momento pues era un poco lo que había que ofrecer, era algo que no estaba en el mercado. Empecé presentando esas colecciones en París y la verdad que he de decir que con bastante buena aceptación desde el principio, eso me permitió posicionar el producto y los zapatos en tiendas muy representativas, de mucha moda y mucha tendencia, en puntos de referencia del mercado internacional muy importantes, como Los Ángeles, Hong Kong, París, Milán, y empezar colaboraciones con diseñadores. Y ahí surgió una colaboración muy interesante con John Galeano, que tuvimos durante dos años, donde le realizábamos los zapatos para sus desfiles, para las pasarelas de Londres. Para mí, una fuente muy importante de conocimiento y de ayuda fue que desde pequeña había tenido mucha proyección hacia afuera internacional. Siempre me ha gustado muchísimo el extranjero, otros países, y había aprendido idiomas desde pequeña. Eso me facilitó el poder leer muchos libros y muchas biografías que ni siquiera estaban traducidas al castellano. En la vida de Chanel, en la vida de Armani, entonces todos esos libros en italiano, en francés, gracias a eso tuve la posibilidad de poder saber cómo se desarrolla un diseñador, cómo se hace una profesión de un diseñador. Recuerdo perfectamente la primera vez que salió un zapato mío en una página de una revista. Y fue tremendamente, para mí, gratificante o emocionante, porque además lo primero que salió fue una revista italiana, fue en el Vogue Pelle, fue una revista internacional, y además fue una página entera. Fue, para mí, un empujón enorme, una satisfacción. Recuerdo con muchísima emoción el decir, y por toda la fábrica, ¡Ah, no, mirad, mirad, nos han sacado este zapato en Vogue Pelle! ¡Ah, no, mirad, mirad, mirad y mirad! Gracias.